Música Bienvenidos a una nueva edición de Canarios de Campo y Mar. Les saludamos desde la isla de Gran Canaria, concretamente a las sombras del puerto de Agaete. Un puerto que habla de comunicaciones, de vivencias, de enlazar y de acercar familias. Pero también hoy nos dedicaremos y nos ocuparemos de la familia en el mundo agrario, en el mundo rural, en estas islas. Abordaremos la realidad y la actualidad del sector primario para ponerlo en valor, para que usted conozca la importancia que significa social, económicamente y paisajística consumir productos de esta tierra y para dignificar el noble oficio de ser agricultor, ganadero o pescador. Un compromiso que cada semana nos llevemos a nuestra mesa siete productos, siete sabores, para los siete días de la semana y si son de las siete islas Canarias, mucho mejor. Comenzamos con el menú de contenidos de esta nueva edición de Canarios de Campo y Mar. Noticias de Campo y Mar. Los vinos canarios los mejores en el concurso del Atlántico. La COAG defiende que ayuda y empleo vayan unidos. Tenemos la mejor carne pero las leyes no ayudan. Cien años exportando plátanos. Agroturismo, otra forma de sacarle provecho al campo. Buen programa, buen provecho. Iniciamos el recorrido por la actualidad con los vinos y el presunto fraude cometido en Tenerife por las bodegas insulares al comprar más de 100.000 litros de vino de La Mancha para mejorar un vino blanco y ponerla a la venta como vino a granel que así lo pidió el cliente de una cadena hotelera. Hecho que cogió por sorpresa al consejero de Agricultura del Cabildo de Tenerife, presidente de bodegas insulares, manifestando que para nada está de acuerdo con esa acción y se depurarán responsabilidades. Del vino a la miel de Gran Canaria. Porque el consejero de Agricultura del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Santana, presentó esta semana junto al representante de la Fundación Canarias Caja Rural, Caja Mar, y el director de Relaciones Externas del Corte Inglés, el noveno concurso oficial de mieles de Gran Canaria, que reserva para la edición de este año grandes novedades y que se celebrará entre el próximo 8 y 9 de octubre en el restaurante del Corte Inglés, situado en Mesa y López. Volvemos a hablar de las papas locales, ya que los importadores de la papa en Tenerife están al parecer bastante molestos por las declaraciones de la presidenta de la cooperativa garañaña, Ángela Delgado, que los acusaba de competencia desleal, ya que son ellos los que le venden la semilla de la papa a los agricultores que ahora tienen problemas para colocarla en el mercado, porque los importadores han traído la suya y sobre muelle está 025. Esto tiene nombres y apellidos y no es una competencia ni profesional, ni honrada, ni ética, ni moral, y menos defiende los intereses de esta tierra. Y ahora nos referimos a explotaciones ganaderas en presunta ilegalidad. Por ello, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de La Palma, ASPA, han solicitado al Cabildo la revisión y modificación del Plan Insular de Ordenación de la Isla para garantizar la supervivencia de las explotaciones ganaderas del territorio insular, de las que el 80%, según ASPA, están en situación de ilegalidad. Y volvemos a hablar de vino, porque Canarias se llevó todos los premios, a excepción de dos, del primer concurso de vinos del Atlántico, 13 premios repartidos en las denominaciones de origen de Lanzarote, Tacoronte, Acentejo, Valle de la Rotava, El Hierro, La Palma, Abona y Codén Daute, y dos premios, uno de oro y otro de plata, se fueron para la región vitivinícola de Azores. Organizado por el Aula de Cultura, Edeno Turismo y Turismo Gastronómico de la Universidad de la Laguna, participaron 45 muestras de Alemania, Argentina, Portugal y España. El Gran Atlántico de Oro fue para el Moscatel Alejandría 2013, de bodegas vulcanos de la denominación de origen de Lanzarote. De los taninos del vino al potasio del plátano, porque el plátano de Canarias se suma desde hoy a las competiciones de la ACB, la Asociación de Clubes de Baloncesto, a través del patrocinio por segunda temporada consecutiva de los encuentros que se desarrollarán dentro de la Liga Endesa, la Supercopa Endesa y la Copa del Rey. Una de las primeras acciones vendrá de la mano del concurso de triples plátano de Canarias, que tiene lugar en victoria en el marco de la Supercopa Endesa, y en el que se contará con el fenómeno adolescente Josh Rugle, que tratará de revalidar el título logrado la temporada pasada, además de otras figuras del baloncesto, como Alex Abrine, Alberto Corbacho o Romain Sato. Seguimos con el plátano nuestro principal cultivo de exportación, pero en clave europea, ya que esta semana la APEP, la Asociación de Productores Europeos del Banano, de la que forma parte Afrocan, se reunió en Lisboa con el Secretario de Estado de Agricultura, con el primer objetivo de darle a conocer al gobierno portugués el posicionamiento de la APEP con respeto a los últimos acuerdos de la Unión Europea ha realizado con Ecuador. La incorporación de Ecuador a los acuerdos bilaterales que la Unión Europea tiene actualmente con Perú, Colombia y países centroamericanos va a repercutir negativamente en la comercialización de las producciones comunitarias. No hay que olvidar que Ecuador es el primer país productor y exportador del mundo. Damos un salto a la Isla de los Volcanes para contarles que los productos agropecuarios de Lanzarote exploran la posibilidad de poner en marcha un proyecto de internacionalización y exportación de productos agropecuarios canarias de calidad vía aérea aprovechando para ello las bodegas de los aviones comerciales y charter en sus viajes de retorno a los países emisores de turismo. Para ello se ha invitado al Director General de Agricultura del Gobierno de Canarias, Pedro Tomás Pino, a mantener una reunión de trabajo con los responsables del sector primario de Lanzarote. Y terminamos con iniciativas parlamentarias porque se ha presentado en la sede regional una proposición de ley para crear órganos de gestión de la figura de calidad de los productos agroalimentarios no vínicos. Canarias tiene competencia en materia de agricultura, ganadería y por lo tanto también a la hora de regular sistemas de control de calidad como la denominación de origen y la identificación geográfica protegida. El campo también tiene sus sindicatos agrarios. Son necesarios, por la unidad del sector, clave en todo progreso y para luchar en los despachos por los intereses de los hombres y mujeres de esta tierra que se dejan en el campo en la mayoría de veces callos, sudor y lágrimas porque desgraciadamente les toca bailar con la mafea, un mal tiempo, bajos precios, intermediarios, competencia del real y los amigos de lo ajeno cuando no la administración les deja colgados con lo prometido y comprendido que queda en el más profundo olvido. Hoy queremos acercarnos a uno de esos sindicatos agrarios, COA Canaria para que conozcamos desde su punto de vista la situación del sector en esta isla y lo hacemos con su secretario general, Rafael Hernández en su propio lugar de trabajo, sus huertas sembradas de zanahoria y papas en un entorno donde se funde presente y futuro en el campus universitario de Tafira, en Gran Canaria. Nosotros consideramos desde COA que estamos en un momento de transición, llevamos cierto retraso, la política agraria común se fija de siete años en siete años, ya estamos avanzados en el 2014 y en este periodo ya debía estar una nueva revisión del POSEY y que no está. El comisario anterior hizo un planteamiento de revisión del POSEY que a nosotros nos gustaba, pero el comisario ya no está y la propuesta se quedó debajo de un cajón. Dentro de las líneas generales de la propuesta del comisario anterior estaba que ningún producto que compite con las producciones locales puede ser subvencionado con el REA. Eso era un eje. Eso escrito en el reglamento tal como lo planteó el comisario pues representaba que se podían liberar en torno a 15, 20 millones de euros por poner eso como una norma. Y ese dinero liberado, ese dinero iba a cubrir esas producciones, esos déficits que antes mencionaba que no habían llegado. Si hay algo que ha caracterizado a los cultivos y al sector en este momento son las crisis se han producido por crisis de precios, crisis de renta. Es decir, el dinero que reciben los agricultores muchas veces a lo largo del año se repite que el precio que percibe está por debajo del coste de producción. Entonces el estar por debajo del coste de producción pues eso va generando agujero, agujero, agujero. La climatología no ha sido muy adversa en este último año pero sí, en líneas generales, el principal problema que ha habido en la agricultura ha sido el precio. Después, bueno, y en concreto, este verano ha sido con el caso del cultivo de la papa ha habido incidencias gordas con el tema de los precios. En la papa es un cultivo que en 10 años hemos pasado de más de 100 millones de kilos a menos de la mitad de producción y es un cultivo muy social. Hay que tener en cuenta que el 60% de las explotaciones de papas de Canarias el 60% tiene menos de 5.000 metros. Eso nos da la idea, una fanegada prácticamente. Eso nos da idea de la importancia. Está en zonas donde otros cultivos se hacen muy complejos y claro, hay años que se producen tensiones como consecuencia de la climatología o se retrasan los cultivos y se solapan unos con otros. Se solapan las campañas porque no se puede plantar. Es un cultivo al aire libre y cuando está lloviendo no se puede entrar en la tierra. Históricamente los importadores habían jugado un papel importante en su día vendían las semillas, compraban el consumo, pero esto ha cambiado todo. Ha cambiado todo con la aparición de la gran distribución. Ocho grandes cadenas de supermercados controlan el 80% de lo que comemos todos los canarios. Entonces eso se ha concentrado y eso ha cambiado. Entonces ese cambio que ha sido a la velocidad del sonido no se ha producido en origen. Es más, hay importadores que son presidentes de cooperativas de papas. Eso no lo acabo de entender. No lo acabo de entender. Por eso yo entiendo que hay que echarle un vistazo. Por supuesto que todo el mundo tiene derecho a mantener una actividad económica y a ganarse la vida. Por supuesto, los agricultores, los importadores, los comerciantes, la distribución. Todo el mundo tiene derecho. Pero lo que no puede ser es que siempre la peor parte se la lleven los que están al principio de la cadena. La vuelta al campo tiene que hacerse de una manera organizada. ¿De qué manera organizada? Bueno, bien. Primero, cuando uno se incorpora a una actividad, tiene que tener la formación que necesita. Antes cualquiera era agricultor. Hoy ya no. Hoy ya hay unos requisitos legales que tiene que cumplir cada agricultor. De modo que tiene que acreditar que sabe manejar los productos fitosanitarios. Tiene que acreditar que sabe manipular los alimentos. Hay un montón de cuestiones que son necesarias, requisitos que tienen que cumplir los agricultores. Y una cosa muy importante antes de iniciar un proyecto empresarial es que no se trata de plantar y después a ver a quién le voy a vender. Se trata de que hay que buscar la comercialización antes de plantar. En ese sentido, nosotros como COA hemos tenido varias experiencias de jóvenes que se han incorporado a la actividad profesional de la agricultura y antes de incorporarse han llegado a acuerdos, por ejemplo, con cadenas de supermercado como puede ser el caso de la cadena SPAR. Es decir, ese tipo de arranque profesional en la agricultura ese tipo de arranque tiene visos de mantenerse en el futuro puesto que tú antes de plantar sabes que lo tienes vendido sabes que tienes cubierto el coste de producción y sabes que está previsto hacer las cosas como en el siglo en el que estamos, el siglo XXI. Canarias puede presumir de producir buena carne de ganado vacuno, caprino y porcino además de razas propias que marcan la diferencia ganado con actitud lechera o cárnica y alimentado con nuestras plantas forrajeras y criado en libertad en muchas de las ocasiones. Pero tenemos un gran competidor que es la carne importada y subpensionada por el régimen especial de abastecimiento, el REA y la que nos llega desde Latinoamérica donde posiblemente no exista la misma normativa en materia de sanidad animal para el consumo de carne que en la Unión Europea pero esta entra, se vende y compite en perjuicio de la que se produce en estas islas. De esta situación habla el presidente de la Asociación de Ganaderos de Telerife, Pedro Molina un poco cansado ya de dar la misma vara y estar en la misma lucha. La situación del sector ganadero en toda Canarias pues ahora mismo es de una clara recuperación después de que en el año 2012 tuviéramos un aumento en los costes de producción que muchas veces superaba hasta el 40% y lo que producíamos pues no se podía incrementar el precio de nada los cereales han bajado su precio como consecuencia de que en la comunidad internacional pues hay demasiada oferta y muy poca demanda entonces se han bajado los precios y después la ayuda del POSEI que se ha aumentado en 18 euros por tonelada pues ha significado que ahora muchísimas más personas pues vuelvan otra vez a intentar poner cada vez más cantidad de ganado y volvamos otra vez a ponernos los límites que tuvimos hasta el año 2012. La mejor carne que hay aquí es la que producimos porque es la más fresca es la que no tiene que venir desde ningún sitio tenemos una cabaña ganadera autóctona que produce una carne diferente nuestras prácticas de producción pues son las que hemos conocido durante toda nuestra vida por parte de nuestros antepasados y siempre hay que pensar en que una carne que viene desde Sudamérica cuántas vueltas tiene que dar cuántas preparaciones hay que hacerle para que llegue y cuánta energía hay que gastar la que viene de otros lados congelada pues no sabemos ni cuándo fue sacrificada si la carne de aquí está más próxima al consumidor al estar más próxima está más fresca y al estar más fresca está de una mejor calidad no podemos confundir frescura con frío no podemos confundir frescura con lo que es con congelación todos nuestros productos alimenticios lo que producimos son productos frescos un huevo deja de ser fresco una vez que tiene que estar en una cámara refrigerado comerse un huevo producido en Canarias es un lujo porque la gallina lo puso ayer por la tarde y hoy por la mañana está en la lineal de supermercados pues hay varios tipos de formas de alimentar los animales una es una ganadería que se alimenta de la importación de cereales y de forrajes que vienen principalmente desde la península y una gran mayoría de ganado que se alimenta de lo que producimos aquí cada vez se produce más forraje cada vez se produce más pasto aquí pero sobre todo producimos bajo las normas de producción que la Unión Europea ha marcado nosotros tenemos prohibido porque se demostró que el uso de las harinas cárnicas pues era responsable de la encefalopatía exponiforme bovina y tenemos prohibido el uso de esas harinas cárnicas en la alimentación de los animales todos los países que no forman parte de la Unión Europea usan las harinas cárnicas en la alimentación de los animales porque no está prohibido al no estar prohibido es rentable económicamente hacerlo en Canarias y en la Unión Europea eso está totalmente prohibido los canarios nos podemos abastecer de dos formas distintas bajo un mismo programa que es el programa POSEI que subvenciona la carne que viene de la Unión Europea y le perdona los impuestos a la carne que viene de países terceros por ejemplo cuando vamos a comprar un kilo de solomillo y el solomillo es de un animal que vino de Barcelona pues esa carne tiene una ayuda que compite con la carne con el solomillo que pueda tener esa vaca que está ahí pero cuando vamos a comprar un solomillo de un país tercero de Brasil por ejemplo la obligación que esa carne tiene de pagar impuestos cuando llega es de por lo menos 7 euros y medio el kilo esos 7 euros y medio el kilo el REA es un mecanismo creado por la Unión Europea se los perdona y al perdonárselo entra con ese menor valor viene de un país donde las exigencias nada tienen que ver con las exigencias que hay aquí para producir donde las normas de producción las cumplen todas pero son las normas de producción de allí no tiene nada que ver con las normas de producción de aquí yo no me creo que los jóvenes que estén en paro puedan yo no me creo que un joven que tenga 20 años nos esté escuchando pueda ir mañana a un banco y decirle mira a mí me hace falta para montar una explotación ganadera 300, 400 mil euros y no tengo experiencia ninguna y como estoy en paro démelo yo no me creo eso lo que sí creo es que hoy los jóvenes se acercan muchísimo a la ganadería y a la agricultura por una razón sencilla y es por su rentabilidad siempre la gente practicará una actividad si es rentable si no es rentable aunque sea canaria aunque lo haya hecho su padre aunque lo haya hecho su abuelo pues nadie lo va a hacer nosotros tenemos que tener libros de registro libros de controles todos son exigencias 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 que van haciendo que ese joven que hace unos años a lo mejor tenía ahorrado un dinero compraba dos veces requiere un complemento de la renta ese joven hoy se lo piensa en hacer eso por tanto requisito legal si no fuera por ese requisito legal fuera como era hace unos años que era pues no las vacas sino las cabras cualquiera compraba 10 cabras y en unos años ya era un ganadero hoy es totalmente diferente y esa burocracia limita mucho el acercamiento de la gente joven a la realidad ganadera y teníamos que pensar que si no fuera por esa limitación muchísima más gente podía venir no todos llegamos a los 100 años y se cuentan con los dedos de una mano y siempre sobran las empresas que en nuestro entorno tienen un siglo de vida este es el caso del sindicato agrícola del norte de trérife creado el 1 de diciembre de 1914 para empaquetar y exportar los plátanos del valle de la rotava y hacer frente a la multinacional faife de origen inglés que tenía el control y monopolio de la exportación en canaria 100 años de acontecimientos de una guerra mundial de la guerra civil de altos y bajos en el empeño de que fueran los propios productores quienes controlaran la producción y el mercado y romper así el monopolio de los ingleses el sindicato sacó fuerzas de flaqueza fue después de la guerra civil cuando todos los sindicatos agrarios se unen y crean la federación agrícola sindicatos de tenerife hoy la faz que a lo largo de estos años ha sido el motor dinamizador económico del norte de tenerife y del valle de la rotava principalmente en el entorno plátano así nos lo cuenta el presidente de la faz Melchor Bravo de Laguna cuando habla de los 58 millones de kilos y las 450 personas que llegaron a trabajar en el empaquetado de la faz después de la guerra española como no había paro digo no había paro había mucho paro pero no se cobraba el subsidio de paro y entonces obligaron a todos los propietarios de las fincas de plátano a tener fijos eso lo saben ¿no? dos peones fijos por fanegada o sea que el plátano ha sido en la digo en todo el bueno ya no estamos hablando de la faz estamos hablando del plátano el plátano ha sido un colchón en Canarias para muchas necesidades que ha tenido toda la economía canaria el valle de la rotava era totalmente todo de plátano en esa época esta cooperativa llegó a tener 58 millones de kilos y 450 personas trabajando en el almacén 23 conselleros del valle de la rotava constituyeron la sociedad la cooperativa agrícola del norte de Tenerife para luchar con la multinacional FAIFE después se pasó por una serie de vicisitudes con la guerra mundial la guerra española y fue cambiando incluso hasta de nombre se constituyó como cooperativa agrícola norte de Tenerife después fue federación agrícola sindicatos de Tenerife por eso es el nombre de FAIFE y ahora es una sociedad agraria de transformación en estos momentos el valle de la rotava hoy en día lo menos que tiene esos plátanos hoy está todo construido a nosotros una anécdota que le puedo decir la autopista esta que pasa por ahí por delante de la cooperativa eso eran fincas de plátanos esa autopista le costó a la FAIF más de un millón de kilos porque todos esos plátanos estaban aquí en la cooperativa para sobrevivir hemos tenido bueno tenemos una comercialización paralela al plátano en la sociedad agraria de transformación el plátano es la estrella porque nos dedicamos al plátano pero con el plátano como servimos a las grandes superficies a todas en Canarias a todas pues hemos introducido otros productos que nos lo piden las grandes superficies y eso pues nos ayuda a abaratar el 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 empaquetado y los gastos de de manipulación del plátano se han modernizado las las explotaciones con el riego por goteo se han cambiado las variedades por variedades más productivas y yo creo que que nos vino bien el perder la reserva del mercado como teníamos en la época anterior la FAS en estos momentos pues mueve alrededor de 20 millones de kilos de plátano alrededor de 3 millones de frutas varias tenemos alrededor de 120 trabajadores fijos en los almacenes entre el norte y el sur después tiene 168 cosecheros y creo que es la única cooperativa que tiene plátanos en toda la isla nosotros tenemos incluso un cosechero con 4 fanegadas en San Andrés y tenemos que mandar un camión a buscar 8 racimos de plátanos a San Andrés eso no lo tiene ninguna cooperativa de Tenerife que yo sepa y después mire pues en las fincas pues ponga usted un obrero cada 3 fanegadas pues nosotros debemos de tener alrededor de yo calculo que 800 fanegadas 800 a 1000 fanegadas pues también ese personal que depende de de la cooperativa más los que trabajan en cartoneras y todo eso todo eso también suma yo le puedo decir si tiene futuro o no yo creo que cada vez tenemos más pega cada vez estamos pues hay más competición con todos los plátanos que vienen de América y no sé yo la verdad no soy futbol no puedo adivinarlo yo creo que sí que haciendo las cosas bien y y aguantando las subvenciones que a nadie le gusta cobrarlas pero es la única manera de subsistir porque toda la agricultura está subvencionada en todo el mundo no es el plátano solo mis hijos por ejemplo no quieren saber nada de de plata eso es verdad y creo que eso es general y usted que desde la palma usted cree que en la palma la juventud está por la labor estamos en luna de cuarto creciente que nos está trayendo tiempos anubarrados y algo revueltos por el viento con algo de lluvias tenemos que aprovechar esta luna para hacer las siembras correspondientes cereales cebollas manzanos plantas aromáticas entre otras este miércoles 8 entramos en luna llena los vientos se calmarán es posible que la lluvia siga siendo presencia con tiempo cambiante y variable en cuanto a las nubes pero serán tiempos agradables la luna de cuarto menguante nos vendrá el 15 de octubre y la luna nueva el 23 y el último día del mes volverá cuarto creciente hola estamos hoy aquí con estrella hernández suárez investigadora del isia ella es bióloga y suele trabajar sobre plagas ha hecho grandes investigaciones en plagas de platanera y está hoy aquí para explicarnos la cochinilla estrella ¿qué nos cuentas de la cochinilla? ¿cuál es el problema que tenemos en la platanera con la cochinilla? hola buenos días Esther mira pues hemos cortado una hoja de platanera para mostrarles un poco en detalle la cochinilla o mangla también se la conoce con ese nombre de común el nombre científico es Nismicoccus grassi y bueno pues como podemos ver es una plaga que te va a afectar a la hoja de la platanera especialmente le gustan las zonas oscuras y húmedas entonces se distribuye a lo largo de los nervios de la hoja en la higería y en sobre todo se esconde debajo de las carepas del pseudotallo y en los pesiolos de las hojas es una plaga que realmente el daño que ocasiona es indirecto porque es un insecto es un hemíptero que lo que produce es que muchísima melaza excreta melaza lo que comúnmente se denomina rocío de miel veis las hojas como brillan todo esto es la cobertura de esa melaza son azúcares muy concentrados y que es lo que pasa pues que favorece el desarrollo de hongos en las hojas esto negro que veis son hongos que cubren la hoja y entonces impiden que la planta pueda hacer la fotosíntesis correctamente el problema se agrava cuando las poblaciones son tan numerosas como podemos ver aquí porque estos individuos llegan a la fruta cuando se distribuyen en la fruta en el empaquetado hay que hacer un lavado muy fino muy bueno de la fruta y eso encarece mucho lo que es la la producción la post cosecha del plátano e incluso llegan a ser tan elevadas las poblaciones que a veces es imposible eliminar por completo la cochinilla con lo cual la fruta esa no se puede comercializar entonces tenemos que estar alerta con la cochinilla durante todo el año yo te diría que sí porque si estás alerta todo el año podemos evitar la necesidad de hacer tratamientos generalizados a toda la parcela y podemos hacer una actuación diferente y es a los focos de cochinilla de forma que retrasamos su expansión en toda la parcela que es lo que nosotros recomendamos actuar pues con lavados con agua o con agua y jabones potásicos en focos como al principio a la salida del invierno durante el invierno y la salida del invierno la cochinilla va a ir más lenta simplemente con tratamientos en focos podemos controlar y retrasar la aparición generalizada en la parcela y luego ya empezar las actuaciones más cuando la temperatura es la idónea para el crecimiento de la población muy rápido y sería ya más primavera verano lo que en principio recomendaríamos para tratar la cochinilla para controlar la cochinilla sería el uso de aparte de las materias activas autorizadas y con un uso de ellas razonable el buscar integrar otro tipo de estrategias como son estos enemigos naturales no solo el mantener las poblaciones de los individuos que ya existen sino producirlos en insectarios y liberarlos en campo estrella yo compro unos criptolaemus ¿cómo los pongo en la platanera? es sencillo tanto criptolaemus como el parasitoide en su momento la forma de de liberación es bastante sencilla son formatos parecidos a este de forma que simplemente abres el recipiente y dejas que sea el insecto que se distribuya por sí mismo en la platanera en concreto criptolaemus sabemos que hay que colocarlo en los focos de cochinilla aunque es capaz de de volar tiene bastante capacidad de vuelo pero en los focos de cochinilla es donde va el a poner sus huevos y de los huevos evolucionan las larvas que son las que depredan la cochinilla y entonces nos interesa colocarlo lo más cerca posible de la cochinilla cada día más son muchos los que planifican sus vacaciones de forma individual o en familia en el campo buscando el contacto con la naturaleza y la tranquilidad senderos caminos árboles aves reptiles animales domésticos cultivos bodegas costumbres y tradiciones es el turismo rural una oferta diferenciada y atractiva sobre todo para los niños en muchas de las ocasiones y también para los mayores esa oferta existe en Fuerteventura agroturismo Lagairía en Tiscamanita que además es casi un lugar obligado de muchas excursiones donde en su horno de leña le preparan un buen asado con vino de cosecha propia toda una oferta que habla de campo de productos más de mil plantaciones entre olivos piñedos y árboles frutales en unos 50.000 metros cuadrados que hablan de historia costumbres y tradiciones así nos lo explica Pepe Saltara tenemos otra casa en Tuineje de turismo rural y hace 8 o 10 años venían muchos italianos entonces al venir muchos italianos le preguntábamos cómo se decía turismo rural en Italia y nos decía que en Italia se llama agroturismo entonces partiendo de esa idea pues me metí en internet y empecé a indagar un poco y efectivamente este aquí era el lugar ideal para hacer en Fuerteventura el primer agroturismo de Canarias donde el cliente que viene comparte las actividades que hacemos en el agroturismo llámese coger papa podar coger aceituna hacer la vendimia y hacer el vino en resumen la idea esta surgió de poner en valor el campo la agricultura y la ganadería ponerla en valor para el turismo desde compartir las actividades como dije antes desde recolección de aceituna de viñedo hasta el cliente que no quiera colaborar en la finca pues tiene también la fruta a su disposición si hay higos pues puede comer higos si hay durazno puede comer durazno si hay naranja puede comer naranja y visitar la finca y sentarse pues debajo de un árbol o al lado de la bodega y disfrutar de un vino de un licor es decir un turismo alejado del turismo de masa viene buscando tranquilidad viene buscando la sostenibilidad cuando le decimos que se está duchando con agua caliente donde esa energía se ha producido por el sol y que no estamos consumiendo ni degradando el planeta pues ellos se sienten satisfechos con esa política energética y ese turismo sostenible y luego pues también ofrecemos desde al estar en el centro de la isla ofrecemos turismo activo como es senderismo turismo ornitológico la visita del guirre majorero también turismo gastronómico tenemos una relación de restaurantes de la isla donde dan comida típica comida autóctona donde el cliente pues come desde la carne de cabra al cabrito al atún papa arrugada con el queso majorero es decir consumir productos locales siempre lo digo y lo digo con mucho orgullo que no quiero subvenciones es decir en canarias hemos estado acostumbrados a que seamos una una tierra subvencionada y ya es hora de quitarnos la la careta yo me la he quitado hace tiempo y yo no quiero subvenciones ¿por qué? porque esta subvención depende de después hacer lo que te marque el gobierno y desgraciadamente quien está en el gobierno son políticos que muchos de ellos no saben de lo que están llevando de la consejería que están llevando entonces ¿qué nos va a enseñar un consejero cómo hay que coger un sacho? entonces el hombre del campo es un hombre sabio y los políticos tendrían que aprender mucho yo no quiero subvención como le dije antes yo lo que quiero es que en mi tierra no haya subvenciones a la importación que es lo que está pasando subvención a la leche importada al queso importado lo que habría que hacer es no subvencionar ese queso de plato esa leche que viene de fuera ¿para qué? para que se venda nuestros productos yo apuesto por la venta directa que está haciendo la isla de Gran Canaria donde empresas turísticas están comprando los productos sin intermediarios sin subvención acuerdos donde se proteja la producción local mientras que haya producción local no tienen por qué entrar productos de fuera si esto se está haciendo en Fuerteventura una isla seca que dependemos del agua desalada para poder plantar ¿qué se podría hacer en Gran Canaria en Tenerife en La Palma en La Gomera en El Hierro es decir islas que tienen agua ya por naturaleza entonces esta iniciativa por supuesto que se puede llevar pero las políticas como dije antes de los gobernantes son políticas de un turismo insostenible un turismo que no tiene un norte sino que un turismo se basa en la coyuntura económica que puede haber en un momento dado como es ahora ahora se habla de que Canarias va a llegar al año 12 millones de turistas ¿para qué queremos esos 12 millones de turistas en un todo incluido? cuando esto es una coyuntura que hay porque en el norte de África hay una inestabilidad política y desde que ahí haya estabilidad y el turista vuelva a llegar ahí aquí vamos a estar peor o mucho peor de lo que hemos estado hasta ahora no es que sea rentable con esto no se ponen unos ricos pero haces lo que te gusta y tengo pues a la familia trabajando aquí entonces y le da un valor añadido donde la mayoría de todos estos aperos de Labranza son de nuestros antepasados entonces si tiene un terrenito una casita pues yo lo que le digo es que se acoja a la ley de turismo rural del gobierno de Canarias donde se puede iniciar la actividad restaurando esa casa y entrando en las diferentes asociaciones que hay de turismo rural en cada isla y empezar a vender el producto no es no es fácil no es fácil porque islas como la palma, gomera y el hierro lo tienen más fácil porque ahí no hay turismo de sol y playa pero por ejemplo Gran Canaria Tenerife Lanzarote Fuerteventura lo tienen más difícil porque esto se vende en el extranjero como turismo de sol y playa es un poco hay que trabajar duro es un poco arriesgado porque siempre los principios son malos las iniciativas al principio cuestan pero desde que lleve un par de años pues el turista se va dando cuenta que hay otra oferta diferente al sol y playa y eso cada vez son más los turistas que están apostando por este tipo de turismo en la palma en la palma norteamericana de la isla una iniciativa de dinamización gastronómica en la que participan establecimientos de hostelería y restauración de Punta Llanas San Andrés y Sauce y Barrovento que hasta el próximo 12 de octubre ofrecerán a turistas y residentes tapas elaboradas con ingredientes propios del mar y de la cocina palmera en Tenerife nos encontramos para la próxima semana con un curso online para esprendeduría en el sector agrario la próxima semana se impartirán también un curso de paisaje agrario agroturismo en la universidad de la laguna el 8 de octubre será una demostración de poda de olivo del 24 al 25 feria de la biodiversidad agrícola en la orotava y para noviembre se lo adelantamos el concurso de mieles de Tenerife los apicultores tienen de plazo hasta el 17 de octubre para presentarse en la zarote se pone en marcha un taller para aprender a cultivar setas en la granja agrícola del cabildo del 6 al 10 de octubre y en Gran Canaria el cabildo aprueba sus pensiones para la producción de proteas y para la ejecución de mejoras sanitarias ambientales funcionales en explotaciones ganaderas de la isla y organiza diversos cursos para este mes de octubre sobre la elaboración de sidra y vinagre de manzana y trazabilidad de la miel para la marca Gran Canaria Calidad el 10 de octubre finaliza el plazo para solicitar las ayudas que ha convocado la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca al gobierno de Canaria para la mejora de las explotaciones pesqueras e infraestructuras renovación de flota equipamiento innovación y creación de empleo Me gusta venir al mercado me encanta venir a recuar todos los días paso a veces llevo algo a veces lo llevo según ¿Qué suele comprar? Bueno el queso el queso palmero la fruta los igostunos pues en fin ¿Y por qué compra aquí en el mercado y no compra en otro sitio? Porque a mí me encanta venir aquí al mercado a mí yo todos los días se lo voy a caminar a la mañana temprano y después paso por el mercado Sí, sí venimos a comprar aquí porque encontramos los productos más frescos más naturales y son de la tierra ¿Y qué suele comprar? ¿Verduras? Verduras, frutas de todo todo un poco la mayoría de fruta y verdura el mejor alimento para los niños Sí, claro para ellos todo lo mejor ¿Viene usted con frecuencia al mercado? Todos los días excepto los lunes ¿Y qué suele comprar? Verduras frutas pollo ¿Y por qué viene al mercado? Porque me gusta venir para abajo ¿Y qué es lo mejor que encuentra en el mercado? Yo lo encuentro todo bien Los productos son frescos son buenos precios Sí y sin embargo tengo un supermercado en mi casa y no me gusta comprarlo vengo para aquí para el mercado ¿Vienes con frecuencia al mercado? Por supuesto cada semana cada dos semanas incluso traigo a mi hijo por los precios porque no son tan caros como los cuentan si lo vamos a ir mirando las cuentas del mes lo vemos que no son tan caros hay precios justos hay buenas y hay calidad ¿Qué buscas en el mercado? La calidad y los productos que me sepan a la tierra que vivo vivo hace 20 años aquí pues quiero que el producto tenga el punto salado del mar y el especiado del volcán todo no solamente en los vinos ¿Sueven y con frecuencia comprar al mercado? Todos los jueves ¿Qué buscan en el mercado? Bueno siempre vengo a tiros hechos pollo y lo que sea de aquí de la zona de pollo y la verdura aquí en este puesto ¿Por qué busca aquí la verdura la fruta más fresca más natural? Pues sí creo que más fresca y más natural creo yo ¿Y qué viene buscando en el mercado? Pues fruta sobre todo y carne y pescado o sea todo casi todo lo que consumo en mi casa ¿Y por qué elige el mercado? Porque hay más calidad y aparte no sé me gusta mucho venir es como un vicio venir aquí porque ve mucha calidad y mucha variedad ¿Y además usted cree que comprándolo aquí fomenta también la riqueza de la isla? Yo creo que sí estoy segura y se compra más productos canarias ¿Y los encuentra caros? No al principio hace tiempo los encontraba más caros que ahora ahora los veo igualados a los supermercados De duelo se cubre quien no sembró en octubre Con la aridez de una parte del paisaje de Gran Canaria camino de la aldea de San Nicolás de Tolentino de la que hablaremos próximos programas nos despedimos al darle las gracias por la atención prestada a usted que nos ha seguido desde su casa su lugar de ocio o de trabajo a esta hora del día a nuestros patrocinadores gracias por esa atención y por ese compromiso de apostar por lo de aquí por nuestros productos y por nuestra gente usted lo mismo que yo decide qué es lo que compra y dónde lo compra gracias por la atención prestada y pedirles que pueden colaborar con nosotros a través de información noticias fotografías vídeos anécdotas curiosidades en nuestro correo canariosdecampoymar arroba tvcanaria.tv lo dicho gracias por la atención prestada hasta dentro de 7 días yo compro los productos de aquí por caridad por garantía y por mi isla y tú nos vemos en el próximo